Buenas noches, aquí comienza una semana más en esta su casa Vía Esfera Televisión, su programa Volcán Motor en Lanzarote, Vía Esfera Televisión y en Fuerteventura en Tindaya Televisión. El pasado domingo se celebraba lo que era en el circuito Islas Canarias, lo que era el primer slalom, circuito deportivo Islas Canarias, Gran Canaria 2015, donde el equipo formado por Juan Carlos Quintané y David González se hacían con tres de las cuatro mangas y lograban vencer en esta segunda cita del campeonato insular de slalom de Gran Canaria. Y para que se hagan idea de lo que sucedía en dicho recinto, estas son las imágenes. Se celebraba este pasado fin de semana el primer slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2015, donde el equipo formado por Juan Carlos Quintané y David González con Mitsubishi Lancer Evo 9, fueron los vencedores del primer slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2015, segunda cita del campeonato insular de slalom de Gran Canaria, al sumar un tiempo total acumulado de 8.03 minutos, tras ganar tres de los cuatro tramos en disputa. El podio lo completaron Gilberto Hernández y Moisés Cogríguez con otro Mitsubishi Evo 9, que se dieron 8.5 segundos, siendo tercero Daniel Santana y Heray Mujica con el volvaje en corto turbo, a 10.1 vencedores en el apartado de dos ruedas motrices. Miguel Santana con la Speed Car 2 fue el triunfador en el apartado de Calcroja, en el que la segunda posición que cayó en Felipe Hernández, a 18.2, completando el podio, Leandro Rubén Santillán, a 23.5. Hay que decir que Tato Suárez fue la creación de la jornada con el estreno de su revitalizado Fores Corvo Rally Car, que mostró todo su potencia y que será el privado a ti por la escuadra Mitsubishi en las próximas citas del autonómico de rally en tierra. Juan Carlos Quintana y David González comenzaron la competición imprimiendo un fuerte ritmo que le situó rápidamente en la primera posición al ganar el primer tramo en el que marcaron un crono de 2.007. que luego sería mejorado a 1.58.5, mientras que en el cambio de sentido su crono fueron de 2.0.1.9 y de 2.0.1.9, que le significó los mejores cronos a excepción del último de ellos, debido a un problema con palier trasero de su montura, lo que motivó que el scrap fuera para Daniel Santana y Heray Mujica con el volvaje en Gol Turbo en un sobrevío final de carrera. Daniel Santana y Heray Mujica estuvieron muy cerca de bancar en la segunda posición a Hernández Rodríguez, a Gilberto Hernández y Moisés Rodríguez, que le separaron por un escaso de 1.6 segundos. El equipo de volvaje en Gol Turbo, que el día anterior había participado en la 42 edición del rally Sendero de la Palma, le ganó la partida a Ariel Navarro y Cristina Alonso, en la charla en el extremo helado frigo, por solo 2.7 segundos. Siendo terceros, Cristian Calderín con Verónica Tejera a 12.4. Destacada actuación de Pedro Cuarental y Josué Santana, que se estrenaban con un potenciado Mitsubishi Cold Proto, un motor de un Evo, que acabaron la sexta posición y triunfadores de la clase 7, a 27.4 del líder y superando por solo 4 décimas sobre Nietzsche el gargaz Juan Enrique Corríguez con el volvaje en Gol Turbo. La octava posición fue para Julio Lorenzo Ramón Cubas con el volvaje en Gol GTI, a 30.3, seguido del vencedor en el apartado de promoción Gary González José Vega con el volvaje en Gol a 33.5. A su vez ganadores de la Challenge de Cuazo, Máximo Ojeda. Se acaban los 10 primeros, Gustavo Hernández Arianda Rosario con volvaje en Gol a 53.6. El público que se dio cita en este circuito y las Canarias, que bueno, ahí está regando un poco el circuito, donde los compañeros gráficos están intentando ver cómo entraban las monturas en esa curva. La verdad que es excepcional lo que sucedía. La ausencia más destacada de los inscritos fue la de Francisco Romero y Carlos Lacodés, que en el Evo 8 no estuvieron. Las féminas Carolina Martín y Virginia Liria, Escorto y Otaca 4, finalizaron la dodecima posición a 1.014, vencedoras en la categoría 1D para todo terreno, de la que fue segundo Vicenta, recibe a Cristo Védeco al Mitsubishi Montero a 1.095. La ausencia más destacada fue, decíamos, la de Paco Romero, que no se presentaba, pues también había un par de vehículos que tampoco estaban, y donde la organización estuvo a cargo la Federación Interinsular de Automobilismo de Las Palmas, cuyo presidente José Víctor Cogríguez no escondía su alegría por contar durante toda la carrera con la presencia del nuevo concejal de deporte en el Ayuntamiento de Telde, Diego Ojeda, que mostró mucho interés por el futuro de los eslalos en el trazado de la ciudad de Los Faicanes. La próxima cita del certamen de los eslalos en el circuito Isla Canarias tendrá lugar el 13 de septiembre. 26 eran los inscritos en un principio en turismo y 3 en carcross, donde, pues bueno, los Volkswagen Golf Turbo, pues eran los que hacían la delicia con esa copa, y donde aquí estamos viendo al vehículo 8 de Gary González Evanas, José Antonio Vega Quintana, con el Volkswagen Golf GTI, terminaba en el puesto 9 de esta clasificación general. Vehículo 14 de Jedi Martel y Juan Carlos Díaz, con el artillero de Starlet, puesto 11, con un tiempo total de 8.56.9. Vehículo 23 de Javier Calderín y Ramón Jesús Calderín Bea, con el López KDG6, puesto 21. Vehículo 15 de Julio, Lorenzo Luaza, Ramón Cuba, José Ibiza, terminaba octavo con un tiempo de 8.33.3. Vehículo 19 de Arián García, Pedro Peñate, volvamos al Rigo GTI, terminaba en el puesto 19, con un tiempo de 10.08.8. Vehículo 18, José María Herrera, Eric Guerra, con el BMW 320, puesto 16.9.14.4. Hay que ver que el circuito, pues bueno, la gente, pero podía presenciar dos vehículos a la vez en el circuito. Es espectacular, como no, la Carcross, donde había tres, Miguel Santona Castellano con la Speed Car 2, que hacía con el primer puesto, con un tiempo de 8.001. Segundo era Angro Rubén Santillán, con la Carcross, que hacía tercero, perdón, con un tiempo de 8.23.6. Y segundo, Felipe Hernández Sánchez, con la Speed Car 2, se terminaba segundo, con un tiempo de 8.18.3. Prácticamente todos los vehículos que estaban ahí, ahí vemos en este caso el vehículo 23 de Javier Calderín y Camón Jesús Calderín Vega con el Opel KDSI, se le salía la goma trasera izquierda, donde se quedaba atravesada, todo el mundo tuvo, se tuvo que parar un poco la carrera, ahí vemos a Javier esperando a la grúa para poder subir el coche, y bueno, son cosas de las carreras, pero después siguió todo con normalidad. El público que se dio bastantes citas. Y la clasificación general, pues al final de esta, el primer eslalo en Ciudad Deportiva y las Canarias 2015, quedaba de la siguiente manera. Primero fue Juan Carlos Quintana González con David González Tennis, donde hacía en su primera pasada un 2.007 por 1.58.5, y un 2.019, 2.019 en las otras dos, hacía un total de 8.03.0. Segundo fue Gilberto Hernández Quintana, Moisés Corríguez Cuba, con el Mitsubishi Lancer Evo 9, hacía en su primera un 2.048 por 2.025, y un 2.027 por 2.015, hacía total un tiempo de 8.11.5. Tercero con volvaje corturbo, Daniel Santana Fernández Geray Mujica Eugenio, hacía un 2.044 en su primera pasada por un 2.049 en su segunda, un 2.027 y un 2.011 en el sentido contrario, y terminaba en el presupuesto con un tiempo de 8.13.1. Vehículo 4, volvaje corturbo, también Dariel Navarro y Cristina Alonso, hacían sus dos pasadas, 2.048 y 2.031, en las dos, en el sentido contrario, hacían 2.047 y 2.032, terminaba el cuarto con un tiempo de 8.15.8. Quinto de la general con un volvaje corturbo, Cristian Calderín Milán Verónica Tejera Sánchez, hacían su primera un 2.080 por 2.053, en el sentido contrario, 2.074 y 2.048, terminaba quinto, como bien decíamos, con un tiempo de 8.25.5. Vehículo Mitsubishi Corp, vehículo 21, de Pedro Cuarental Sánchez, Josué Santana Díaz, terminaba en sexto, con un tiempo total de 8.34, hacían sus pasadas, un 2.090 por un 2.095, sentido contrario, 2.059 y 2.060. Vehículo 7, con un volvaje en Gol Turbos, terminaba también ese puesto, séptimo, la general Nietzsche Elgarra Pérez, con Juan Enrique Rodríguez López, hacía un tiempo total de 8.31.1, en las pasadas hacía un 2.17, un 2.064, por un 2.074, y un 2.066. El vehículo 15, un 6. Vicisa Julio Antonio, Lorenzo Loace, con Juan Ramón Cubas Alonso, terminaba en el puesto octavo, con un tiempo de 8.33.3, hacían sus dos primeras pasadas, un 2.16, un 2.084, en las dos anteriores, 2.08.0, y 2.063. Vehículo 5, de un volvaje en Gol GTI, de Gary González Evanna, José Antonio Vega Quintana, pues, hacía un noveno puesto, con un tiempo de 8.365, donde su tiempo era de 2.11.2, 2.091, 2.086, y 2.076. Vehículo décimo, de la general, vehículo 9, otro volvaje en Gol GTI, de Gustavo Hernández, y Adrián de Calzario Medina, terminaba con un tiempo total, de 8.566, hacía en sus primeras pasadas, 2.156, 2.139, bajando en la segunda, y en sentido contrario, 2.147, y 2.124. Vehículo 14, de Yedé Martel, Martel, Juan Carlos Díaz Santana, terminaba en el puesto decimoprimero, con un tiempo total, de 8.569, hacía en las dos primeras pasadas, en 2.169, y 2.121, por 2.148, y 2.131, ya decimos, puesto decimoprimero, con 8.569, vehículo 16, terminaba en el puesto 12, primero de la Femina, en este caso, Carolina Martínez, Frenso Virginia Liria Díaz, con el Toyota G4, hacía un tiempo total, de 9.044, sus pasadas fueron, los tiempos de 2.194, 2.178, y 2.147, 2.125, en el puesto número 13, terminar el vehículo 22, de un volvaje con el GTI, de David Alemán Mencía, Agustín Alemán Mencía, con un tiempo total, de 9.046, sus pasadas fueron, de 2.178, 2.169, y 2.158, 2.141, puesto número, puesto 13, vehículo 17, pedido 205, de Javier Arrobaína Padrón, Manuel Vega Alonso, pues, hacían, un 2.156, y un 2.166, sus pasadas, 2.21, y 2.171, en sentido contrario, terminaron el puesto 14, con un tiempo total, de 9.094, vehículo 11, de un mensualismo entero, de Vicente Arencivia Aguera, Cristo Guedes Santana, pues, hacían, sus pasadas, un 2.195, por un 2.169, 2.187, y 2.174, total, 9.125, terminaban el puesto 15, vehículo 18, un BMW 320, de José María Aguera Ojeda, y Eric Garra Reyes, hacían, sus pasadas, 2.21, 3.2.164, en su segunda, 2.194, 2.173, tiempo total, de 9.144, terminaban el puesto 16, vehículo 20, un BMW Cicicol, GTI 1800, de Armando Cabrera Verón, Alejandro Falcón Caballero, hacían sus pasadas, con un 2.27, 2.181, por 2.196, 2.224, terminaban el puesto 17, con un tiempo, de 9.28, vehículo 24, un Renault Twingo, de Octavio Velasque Medina, Kevin José Medina Hernández, hacían sus pasadas, en un sentido, 2.269, y 2.241, sentido inverso, 2.272, 2.246, hacían un total, de 9.428, terminaban el puesto, 18 de la General, vehículo 19, un volvaje, con el GTI, de Adrián García Torres, Pedro Peñate Jesús, hacían sus pasadas, un 2.31, 2.247, por 2.275, 2.294, un tiempo total, de 10.088, terminaban, en el puesto, 19 de la General, vehículo 26, un guía picanto, de María Ángela, Reyes Ramírez, Guasimara, de Guasimara, de Santana Benítez, sus pasadas, fueron de 2.41, 5.2, 3.5, 5.2, 2.349, y 2.359, tiempo total, de 10.278, terminaba, en el puesto, 20 de la General, vehículo 23, no perca de GSI, de Javier Calderín, Ramón Jesús Calderín Vega, que es el que estábamos viendo antes, y ahora lo vemos ahí también, hacía un 2.16, 7.2, 14.7 en su primera pasada, 3.349, 2.223, hacía un tiempo de 10, 28.6, terminaba en el puesto, 23. Aquí vemos, allá, los pilotos, que también, reponiéndose para, tomar la partida, en el sentido inverso, estamos viendo, los vehículos, Juan Carlos Quintana, y Gilberto Hernández, aquí vemos, a los Bajengor, también, que están ahí, toda la flota, de Bajengor, que están, corriendo, a los campeonatos de Slalom, el vehículo 7, pues de Nietzsche Guerra, que está aquí estaba, la entrega de tropeos, con Víctor Rodríguez, y donde, el famoso público, se dio cita, para ver, lo que se sufría, espectáculo, del bonito, con un Tato Suárez, que quería, probar ese score, el scoreboard Policar, y, estas imágenes, grabadas por nosotros. Ahí vemos, como nos, pues, a Carolina Martí, Virginia Liria, que se hacía, en el primer puesto, en femenina, y en la categoría de 8. Seguimos con la clase 4, seguimos con el primero de la clase 3, ponía la última clase, y, 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 ...y a los jugadores de línea... ...y a los jugadores... ...y a los jugadores... ...ahí está el podium... ...de los equipos femeninos... ...espectacular... ...que cada vez haya más chicas... ...en este mundo... ...y que desde aquí queremos apoyar... ...y a los jugadores...